Muy buenos días y bienvenidos al canal. Aquí estoy de nuevo con Miquel. ¿Qué? ¿Tienes ganas de soldar? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿No te oigo? Sí. Bueno, creo que tiene ganas de soldar. Pues toma el casco y los guantes y a cambiar. Que yo mientras voy a preparar todo. Venga, que aquí hay mucha faena y hay que trabajar. ¡Vamos! Bueno, pues ya tengo todo preparado. He cambiado también de camiseta porque si no se me va a manchar la otra o se me puede quema. Venga. Miquel, ¿deja la braga o qué? Venga. Coge la pistola. Con mucho cuidadito. Compruebo la medida. Está ahí. La compruebo con la escuadra. La tengo. Venga, aquí hecha dos puntos largos. Venga. Venga, ahora. Sí, moverme. La primera. Aquí hay que estaría dos puntos. Pero no. Bueno, ya esta pundeada, continuamos soldando toda la estructura, venga, aquí echaré 2 o 4 puntitos, venga, muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 las prepararé para pintar. ¿Tú me vas a ayudar a pintar? No. No es mal que has aprendido mirando, porque mirando se aprende, ¿verdad? Bueno, es la estructura de la barbacoa que nos la podemos llevar a cualquier otro sitio, donde sea. Y la dejamos recogida. ¿Qué os ha parecido? ¿Os gusta? Pues el próximo día, cuando la pinte y esté terminada con sus tablicas, porque esta, por ejemplo, me parece que va ahí. Pero ya no pongo más. El próximo día vemos la barbacoa, ¿verdad? Bueno, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, compartirlo en las redes sociales que queráis. Abajo, dejad los comentarios del soldador, que hoy no ha parado de trabajar, ¿eh? Y que se suscriban al canal. Bueno, ¿me decimos adiós o un saludo? ¿Un saludo? ¿Levantamos la mano? Venga, una, dos y tres. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!